Granaderos y nos golpearon, la mayoría éramos mujeres y niños. ¿Veo que usted está embarazada? No, no estoy embarazada, es pancha, no, no se preocupe. Ya no puedo, ya no puedo, sáquenme de aquí, ya no puedo, ya no, ya llevo dos semanas en cerrado, ya no puedo, maldito virus chino. No, si este es el chino, ¿cómo será el original? ¿Y su tarea? Se la comió mi perro. ¿Pudiste imprimirla de nuevo? Mi perro se comió la impresora. ¿Llamar a tus padres? También se los comió. Te juro que preferiría que me dieras un buen golpe en la cara. ¿Qué? ¿Me diste un puñetazo? ¿Tú querías eso? Tengo más tarea que vida y tengo más ganas de vivir la vida que hacer la pinche tarea. Entonces, me relajo, me relajo, pues porque vida solo hay una, tareas un chingo. ¡Ah! ¡No, no! ¡Oh, no, auxilio! ¡Shh! ¡Srek, Shrek, Shrek! ¡Cállate, cállate! ¿Qué le hiciste a la princesa? ¡Shh! Soy la princesa. ¡Soy yo! ¡En este cuerpo! ¡Santo Dios! Yo no sé por qué la gente dice que vivo en un chiquero Ah cabrón, un marreno Pero déjame decirte algo Que para joderme la vida a mí hay que coger un curso Y ese curso lo doy yo, bebé Oye Gregory, ¿te comiste todo el dulce y no te acordaste de tu hermana? ¿Cómo que no? Sí, casi me quedé, pero pensando que venía ¿Cómo estás? Feliz ¿Por qué estás feliz? Porque no estoy enojado Aquí en la casa no bulto Y ahorita pa' McDonald's A comer pizza Coño Morelia, a comer pizza, McDonald's, diablo Tú siempre, tú siempre lo daño Qué linda te ves chismeando en mi perfil, Esperancita Ojalá y no se te escape un like, maldita criada ¿Qué es el hogar? ¿Qué es el hogar? Se toma en tu vasito Que no, no me gusta mi vasito ¿Cómo te gusta? Me gusta este Pero no estás enojado, sí Sí estoy enojado ¿Por qué? ¿Con mami? Sebastián, ven para acá Tú te mojas los tenis Y te juro por Dios que me está viendo Que te voy a zorrajar un poco Pati, ¿cómo estás? Buenas tardes Ahorita vamos Te está diciendo en serio, ¿eh? ¿Por qué ir ahora, Chali? Chali, ¿por qué iros? Porque quiero y porque puedo y porque se me da la gana Quiero mi café de Starbucks esperándome Y si no tienes el libro de Harry Potter para entonces No te molestes en regresar La gente nos pregunta Cómo hacemos para estar tan bien Y 22 años llevamos ya juntos Pero ¡Cállate! ¿Qué estás haciendo? Me voy a dar un chon ¿Un qué? Un chon No puedes tomar alcohol Al huevo que sí Primer día tomando agua Segundo día tomando agua Tercer día chico Su madre sus vodka ¿Qué pasó con ese amor? No, nada, mi vidita Son amores pasajeros Lo vi, me gustó Me lo probé, me quedó Me lo compré ¡Viva! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa con eso de que tenemos que ser femeninas? Los hombres están cada día más gay y nadie le dice nada Pero nosotras tenemos que seguir siendo damas Hasta para estornudar tenemos que ser delicadas Como gatito Mientras que los hombres pueden estornudar como bulldogs Así como me rende noble de tierno Soy malo ¡Muy malo, caramba! Esteban, ¿tu mamá te pega? Sí, me pega con la chancla ¿Y por qué te pega con la chancla? Sí, porque me he puesto mal ¿Y por qué te portas mal? Porque no me he puesto bien ¿Qué pasa con la chancla? ¿Qué pasa con la chancla? ¿Qué pasa con la chancla? Vienen horas y yo te salgo a buscar Venga, yo flegué a él Hoy yo voy a trapia ¿Qué pasó con ese amor? No, nada, mi vidita Son amores pasajeros Lo vi, me gustó Me lo probé Me quedó Me lo compré Y ya ¿Cuánto tiempo? Y dice, Carmen Ayer fue tu cumpleaños, ¿no? Y dice, sí Ayer fue mi cumpleaños Y dice, ¿qué te han regalado? Y dice, pues mira Me regalaron una radio Y dice, oye Me regalaron una zapatilla Y dice, anda Le me regalaron una gafa Y dice, mira Y me regalaron una braga Y dice, coño